Por su parte, el candidato a la alcaldía, Jorge Castaño, expresó su satisfacción con esta nueva adhesión. Es una adhesión muy importante, lo manifestado ahorita, hoy siguen más líderes sociales sumándose a la fuerza del cambio, siguen expresando ese acompañamiento. Henry ha sido un líder social muy importante, ha sido concejal también de nuestro municipio, se ha destacado por ese liderazgo, por defender a los tulueños más vulnerables, quiere continuar con un proceso y hoy está aquí en este equipo que ha mostrado que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer muy bien, que este equipo garantiza el desarrollo y la transformación de la ciudad, por eso somos más los que queremos continuar con esta transformación de la ciudad. Aquí siempre lo hemos manifestado, aquí somos multipartidistas, lo que queremos siempre es trabajar, trabajar porque las cosas se deben hacer bien, aquí no nos interesa realmente el color de un partido, como lo manifestaba Henry, sino nos interesa es que de verdad trabajemos en equipo, en familia, que hagamos las cosas bien, porque aquí esta sede, todo esto, este equipo es de puertas abiertas y lo que queremos es contribuirles a la ciudad, a la comunidad y que los tulueños siempre tengan calidad de vida. De igual manera se refirió al respaldo del líder político Cristian Garcés a su campaña. Hoy hay muchos acercamientos, fue para mí también una sorpresa que Cristian Garcés diera este respaldo, porque todo debe ser mancomunado, debe ser por partido y todo, pero es de gran orgullo para mí, un representante como Cristian pues quiera también hacer parte de esta fuerza, de este movimiento, que ha hecho las cosas bien realmente y yo creo que por eso ese es el sentimiento de parte de mucha, mucha de la gente que ha visto que Tuluá de verdad ha tenido un progreso, que ha tenido un cambio rotundo. Ustedes lo pueden ver, como venimos trabajando nosotros sin parar, sin descanso, hemos trabajado con la comunidad, queremos continuar con esto porque realmente el acercamiento con los tulueños es el que nos garantiza que el proceso si se está haciendo bien, se están haciendo las cosas bien y queremos que los tulueños también reconozcan este buen proceso que se ha hecho. Un proceso que avanza poco a poco con la unión de nuevos movimientos.